Bueno, buenas tardes a todos. Acá en las previas para el Rally de Jesús María, yo soy Carlos Pautazo y bueno, voy a participar en la clase A7 con un R18 del equipo de Héctor Rizzi. ¿Cuáles son las expectativas para la carrera de Carlos? Mira, tratar de ganar como siempre, si bien este año hicimos una sola carrera en San Francisco, que bueno, tuvimos la suerte de ganar, estamos preparando o no de la misma forma y bueno, con todas las expectativas, ya que en nuestro pueblo, acá en Piazón María, de hacer todo lo mejor posible. ¿Cómo está el auto? ¿Han estado trabajando en algo? Bien, bien. Justamente hoy estuvimos haciendo unas pruebas y el auto está bien, está ya prácticamente listo, así que bueno, con muchas ganas y con muchas ganas de estar en la carrera. ¿Quiénes integran el equipo? ¿Quiénes te van a acompañar? ¿En la parte mecánica? Sí, acá estamos en el taller de Diana, de Ariel Diana, que él es la parte principal del equipo de Héctor Rizzi, junto a Diego Pérez y otros chicos más, son los que van a asistir un poco el auto y van a estar en el momento de la carrera.